Ya vamos con eso, saludamos a nuestro panel con nosotros Francisco Panchito Orrego. ¿Cómo estás tía, tía conductora? Aquí estamos. Hoy esto es un reemplazo por algunos horitas nomás de Gonzalo Feito, así que ya estará acá. Bárbara, quiero partir el programa del día de hoy con algo un poquito distinto a lo habitual. No voy a entrar de lleno en política, sino que voy a hablar como me ha tocado hablar varias veces en este programa en defensa de un espacio que hemos logrado construir ya en un periodo de tres años, donde hemos logrado imponer ideas sobre la agenda pública y donde me ha tocado salir a defender a panelistas que han sido brutalmente atacados por esos famosos haters que se hacen un festín atacando personalmente a nuestros panelistas. Me tocó en su momento hacerlo con Gabriel Alenparte cuando le filtraron sus datos personales, en particular la dirección de su casa, un tema que fue brutal. Me tocó hacerlo con Paz Suárez cuando fue víctima de un bullying brutal por parte del gobierno, la ministra Carolina Toa. Y lamentablemente el día de ayer me tocó revisar, porque es lo que hacemos todos los días, estar muy atentos a lo que está sucediendo en los comentarios del chat. A toda la comunidad que ha construido Sin Filtro estos últimos tres años, todos esos muchachos, esas 30.000, 35.000, 150.000, 200.000 personas que nos ven por cada capítulo, a esas millones de personas que tienen a este programa como el programa de política, no de entretención, no de farándula, el programa de política más importante de Chile. Lo que vi ayer, lo que me tocó leer en los comentarios del chat de YouTube, es realmente para tirarle las mechas a todas esas personas que piensan que se pueden dar el gustito de atacar a una persona que es una profesional de las comunicaciones, que está acá cumpliendo un rol fundamental, me refiero a ti, Bárbara, a ti y a tu rol de comunicadora y de conductora de un espacio que es bastante difícil, porque hay que decirlo con todas sus letras. Somos unos hueones pesados y cuesta mucho seguir el hilo de la conversación porque somos buenos para interrumpir, porque nos gusta hablar de corrido, porque nos gusta la pelea, porque nos gusta la discusión, porque somos álgidos y somos apasionados en el debate público. Pero lo que vi ayer en los comentarios de YouTube, yo no lo puedo dejar pasar, y lo digo no solamente como un panelista que lleva tres años en este programa, porque me tocó también conversarlo con la producción porque quedé preocupado el día de ayer, quedé preocupado por el odio de estos haters que son capaces de atacar, y no hago una defensa porque la Bárbara sea mujer, porque yo no estoy en esas defensas, lo hago como conductora del programa Sin Fisto, que es el rol que le está tocando cumplir el día de hoy. La pega que estáis realizando, Bárbara, en este programa es brutal, y no te vamos a salir a defender porque soy mujer, no, lo hacemos porque eres una profesional, porque eres una mujer que ha estado comprometida con Sin Fisto, porque fuiste panelista de este programa en distintos espacios, porque te tocó venir a la cara, porque eres conductora de un programa hermano, el spin-off de Sin Fisto que es indultado durante todos los domingos, que es un espacio de política y de debate que se está construyendo con el paso del tiempo. Para todos aquellos que piensan que esto es entretención, que esto es farándula, muchachos, estos no crean hermano, esto no es, ¿cómo se llama este reality nuevo del 13? Tierra Brava. Si ustedes piensan que Sin Fisto es un programa de farándula, están muy equivocados de programa y están muy equivocados de espacio, acá hablamos de política, y Sin Fisto ha logrado construir en estos últimos tres años un programa que es distinto a todo lo que hay en la parrilla de televisión chilena, muy distinto a todo el resto. Acá hemos logrado construir un panel ecuánime, Sin Fisto se ha logrado convertir en una verdadera cantera de rostros jóvenes y políticos que vienen a dar cara en un espacio de comunicación y que validan sus argumentos desde el debate, desde la sana crítica. Acá no nos atacamos de forma personal, no nos sacamos la madre entre nosotros, lo hacemos con pasión y lo hacemos defendiendo ideas. Hay cuatro panelistas que representan a la izquierda y ya vemos cuatro panelistas que representamos los intereses de la derecha, del centro y la centro-izquierda, que por un tema de contingencia estamos distribuidos como estamos distribuidos en la actualidad. Yo les quiero ser súper sinceros, muchachos. Acá tenemos un programa que tenemos que cuidar, que hay que estar protegiéndolo constantemente. Yo no sé qué crestas esperan ustedes que nos están bardeando día a día, bardeando a la... ¿Quieren a Alejandra Valle conducir a este programa? ¿Quieren a Daniel Stingo conducir a este programa? ¿Quieren a Matamal, a Freddy Stove, a Fuentes conducir a este programa? Vayan a saber la red, pues compadre, así de simple. Vayan a saber los programas de políticos tradicionales donde habían cuatro compadres de izquierda aplaudiéndose entre ellos, haciéndose las preguntas facilitas. Este es un programa de verdad. Este es un programa serio. Este es un programa ecuánime. Este es un programa donde se le da espacio de forma equitativa a panelistas de izquierda y a panelistas de derecha. No podemos seguir aguantando que ustedes sigan bardeando. A nosotros, panelistas, reviéntenos. Digan lo que quieran de nosotros, porque somos políticos y tenemos que estar acostumbrados a la crítica. Pero el espacio que es sin filtro, el espacio de debate que hemos logrado construir en los últimos tres años, se protege, muchachos. ¿Qué esperan? ¿Que nos vayamos? ¿Que cerremos las puertas? ¿Que sin filtro se acabe? Porque yo me acuerdo del verano, enero, febrero, marzo, todos los muchachos, ¿cuándo vuelve sin filtro? ¿Cuándo vuelve sin filtro? ¿Ustedes saben lo que cuesta levantar un programa de televisión que se sustenta a través de los auspicios? ¿Saben lo que cuesta que una marca se quiera asociar a un programa de televisión tan álgido como este? Muchachos, la comunidad sin filtro se tiene que cuidar entre ellas. Y eso implica respeto. Y sobre todo respeto por quien está ejerciendo el rol de conductora el día de hoy, que es mi amiga Bárbara, que lo hace desde el profesionalismo, lo hace desde su expertise en las comunicaciones. Tenemos que apoyarla. Tenemos que sacar el programa adelante. Tenemos que jugarnos porque sin filtro sigue siendo la cantera que el día de hoy es como cantera. Estos nuevos rotos, este panel de televisión requiere que ustedes como comunidad estén dispuestos a entender que acá hay líneas de conducción, que hay opiniones que otorgan los panelistas, que representan la opinión de cada uno de nosotros, los panelistas, pero el programa más grande que cada uno de nosotros. Este no es el programa de Pancho Rego, no es el programa de Gabriel Emparte, no es el programa de Paz Suárez, es sin filtro. Y es sin filtro, muchachos, hay que cuidarlo. Y eso pasa por respetar a quien hoy en día está ejerciendo el rol de liderazgo y de conducción, que es bárbaro. Disculpa Bárbara por haberme tomado estos segundos, pero realmente estaba emputecido por lo que me tocó leer el día de ayer en los comentarios del canal. Gracias Panchito. Lindo. Esto me sorprendiste con tus palabras. No estaba al tanto de que ibas a hacer una intervención de este tipo. Y nada, yo estoy feliz de poder aportar hoy día, ayer, en este espacio, creo en la comunicación, creo en el rol periodístico, creo en la necesidad de informar y creo en la importancia de los programas políticos, sobre todo aquellos de debate. Son necesarios, es importante el dar a conocer las distintas posturas, con respeto, ¿cierto? A veces cuesta ordenar esto. Yo trato de dar lo mejor que puedo. Ayer debuté aquí, fue fuerte, fue duro, fue un programa complicado. No es fácil esto, pero en fin, lo hago feliz, lo hago contenta y lo hago porque además formo parte del equipo porque conduzco un programa los días domingos que se llama Indultados, así que no se lo puede perder a las nueve de la noche, pero aquí estamos con este equipo maravilloso y ahora Natalie Campuzano, bienvenida a Core de Valparaíso de la Quinta Región. Muchas gracias por estar acá. Guanderina, feliz. Estamos con buenos resultados. A vos partidos. Estamos con buenos resultados. Estamos ahí. Así que ahí todo el corazón, corazón verde, estamos contentos con los resultados, pero también a la vez preocupados. En primer lugar, solidarizo con las palabras que dice Francisco y contigo, si bien no leí los comentarios, pero creo que es necesario muchas veces decirlo. No todas las mujeres ocupan espacios relevantes, yo estoy en un espacio, en una tribuna relevante por una mujer independiente del sector o la visión que se tenga. Dicho eso, manifiesto mi preocupación. Creo que en los últimos meses hemos desaprovechado una de las más grandes oportunidades y que también la tuvimos en su momento, que es la discusión constitucional. Y me preocupa bastante porque en esta discusión constitucional teníamos una oportunidad que había un tronco, un tronco, había puntos en común que se hicieron ver por los diversos partidos políticos para tener un hilo conductor del debate. Y ese hilo conductor perdió su rumbo. Hoy día vemos un retroceso a la muerte de tres causales que fue discutido por el Congreso Nacional, un retroceso a la paridad. Hemos visto también una distancia a lo que ha sido el debate del cambio climático. Y me parece que hoy día lo que representa parte importante de la discusión constitucional que aún no finaliza, que quiero ser justa, hablamos que pareciera ser que tenemos un futuro inconstitucional. Los avances que hemos tenido hoy día pareciera ser que con la discusión de hoy pareciera ser inconstitucional. Y es una preocupación que creo que tiene que ser transversal a todas las posiciones y todos los partidos políticos para seguir construyendo repúblicas. Que creo que eso es muy importante.